Hola amigas y amigos de mi tiamina, hemos vuelto, hoy no vamos a hablar de Tumorland, no, ya fue todo eso Hoy, mientras estábamos mirando unos comentarios, me quedó una notificación en YouTube, se habló sobre el tiesto pero después vamos a hacer un dedito sobre, bueno, perdón, perdón por la crítica, perdón ¡Ay, por el tiesto! Vamos a darle a uno que siempre le damos, siempre le damos y lo amedrentamos, por lo menos de mi parte Entonces, Boris Brachcha, vamos a hacer un top de 7 datitos, los cuales ustedes quizás sepan o no sepan Antes que todo, suscríbanse al canal mientras Gonzalo toca el micrófono, no sé por qué, estás tocando el micrófono Haga todo lo que tienen que hacer y bueno, nos vemos después de la apretación Eso, el que mira y no convida, tiene un sapo en la barriga Y bueno, luego de la apretación, estamos nuevamente en este top y vamos a ir con el top número 7 Eso 7 cosas que no sabías, nos vamos a ir, Alan, número 1 Bueno, digamos que nació el 26 de noviembre de 1981 y conoció la música electrónica a los 12 años Cuando yo con un amigo, el CD Thunderdome, del estilo hardcore, que es algo que circula mucho Y empezó a componer con el juego Music para Playstation 1 Y su herramienta de conclusión favorita ha sido siempre Kuwait Es muy bueno, es muy bueno y cómoda, es una cosa muy loca Cuando yo empecé a hacer música también, no teníamos tanto dinero, no había dinerillo Entonces la única manera que teníamos con mis amigos de utilizar el mismo programa Y yo tampoco tenía dinerillo Era el programa Music Generator, que fue con mis amigos, debe ser el mismo Porque no hay otro programa para hacer música en Playstation No Entonces empezamos a hacer música ahí Y hay uno que llegó a editar igual música haciendo en Playstation 1 Gran programa Gran, gran, gran Con sus limitaciones, pueden meter dos o tres ampers muy pequeños Pero tienen una lista muy grande Y además estoy hecho con la gente de Leapfield Ya si no conoces a Leapfield Bueno, no lo conozcan Si un día vamos a hacer algo de Leapfield Pero bueno, está bueno que el tipo comente que... Pienso con eso Aparte de 12 años Después si agarró con ese mismo compañero Se comparan la compu de los dos Y empezaron a componer música con Kuwait Siempre... Bien, bien Fana de Kuwait Así que, que bueno Nos vamos... A su tema número 2 Tiene puesto número 2 Vamos a estar echando un poquito de donde fue tocar este hombre Donde fue la primera vez que tocó Eh... Su primer toque Como dije fue en Brasil No en Alemania Compró una máscara No, no en Alemania En Brasil Compró una máscara para usarla Y sigue siéndolo hasta el día de hoy Por regla Toca Siempre La primera mitad de Lucet Con la máscara y la segunda sin ella Y siempre como ya no estábamos matando risas Porque cada cosa sacaba la máscara Si hay otras listas como, no sé Deadmau5 Eh... No sé Muchos más ahí Daspan ¿Verdad? Que tocan con la máscara todo el set Pero bueno, el tipo lo ha comentado en una revista ¿Por qué lo ha comentado? A ver, ¿qué ha comentado? Porque siempre le preguntaron ¿Por qué la máscara? Entonces él estaba en Brasil Estaba en Río Y dijo, bueno, Río, carnaval Entonces se compró una máscara Y la usó Y por regla si la usa A la mitad del tiempo está Porque la gente... Que no hay carnaval de Río No, no, no No, no Ahí está como que flipa El misterio de la máscara Y a mitad del set siempre se la saca Este... Y ahí entonces la gente se... Así como que... Genera su momento La verdad que... De las razones No por timidez Como pensamos que la gente... Que decimos pensamos que era por eso No Así que... Que bueno... Vamos a puesto número 3 Sus primeras producciones se lanzaron primero en el año 2006 Así que la carrera... Hace mucho rato ¿Eh? Hace mucho rato Pero pero... ¿Te llamaría ya Boris Brecht ya en ese momento? Sí, siempre usó su nombre Su nombre real Así que... Pero bueno, recién en el 2006 pasó Desde los 12 años que vino componiendo música y haciendo cosas Uy, le daba por el... Por el hardcore, por el trance y por cuantas cosas había Pero recién... Después vino lo de High Minimal Touching Pero recién en 2006 a partir de tener música desde el 80 y... Desde el 90 y algo Este... Que empezó con ese jueguito Este... Recién ahí sale Pero cuando salió... Con todo... Así que bueno... Vamos a ir al... Y llegamos al puesto número 4 Y en el puesto número 4 tenemos algo muy particular Que es... Algo que nos faltó en el puesto número 3 ¿Qué nos faltó en el puesto número 3, Gonzalo? Abre su propio sello Exactamente Exactamente Y además de su propio sello Es agencia de DJ con el nombre de Fucking serious we are Exactamente Bueno, es lo que tiene realmente la remera Pero en el puesto número 4 No tenemos eso ¿Qué hay en el puesto número 4? En el puesto número 4 En una entrevista Para el club de Egg en Londres El huevo Digamos de esa manera Eh... Comentó que una de sus sesiones de DJ más largas Fue en un festival de Portugal en el 2016 Cuando la policía quiso cerrar el evento Por un problema de licencias A menos que solo tocara el DJ internacional Tocó un total de 8 horas Señores y señores Dijo ya está bueno Ponete a tocar Y si no cerramos el festival Se cierra el festival, muchachos Y ahí... ¿Cuándo tenés la música? Dale ahí No... Tengo un vistema nada más Repetilo... Metele filtro Fue 2016 Fue 2016 Estamos tan atras en el tiempo Que bueno Esa fue su sesión más larga Y bueno Nos vamos a ir al... Puesto número 5 Obviamente es menor que las 8 horas que... Puesto número 6 Puesto número 6 Puesto número 6 Como hacen las estrellas de transporte Como hacen las estrellas de transporte Así que... Siempre en el año 2017 Se montaron en un bus Y se hicieron un tour Que tuvo varios sectores Uno fue de ellos Fue Europa Pero siempre se viajaron en autobús Al estilo de Roca Rolling Y ya... Muy bueno... Muy bueno... Sí... Tuvo una gran variación... Lo que es todo mundo que viaja en avión... No está... Todo rapidito... Lo disfruto... 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 Cualquier porque... Así que nos vamos... Al puesto... Número 6 Y tenemos también... Dónde tocó... En los primeros festivales... En 2018... Porque empezó hace poquito en realidad... El tema festivales... Exactamente... No empezó a hacer ni un paso... Comente Gonzalo... ¿Dónde fue? Para el año 2018... Toca por primera vez... En Tomorrow Lands... En el escenario Future... En Awakenings... En Time War... Y en el Exit Festival... Así que... Bueno... Para toda la gente que se preguntaba... ¿Cuándo tocó? Bueno... Recién... Hace poquito empezó a tocar... Y en realidad... Una vez... Claro... Y una cosa que siempre... Está la duda... No es famoso aún todavía... Es el tema... Todavía no es... No es un Salomón... No... Falta todavía para eso... Pero... Está ahí... Está arrancando... Está arrancando... De a poquito... Así que bueno... Nos vamos a ir... Al puesto... Número 7... Y el último... Y en el punto número 7... Seguimos con el tema de los toques... ¿Y dónde fue más que tocó? Gonzalo... ¿Qué ha hecho este hombre? Ibiza... 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 Con el Sven Wyss... En Ushuaia... Así que... Imagínense... Dejó a Reci... ¡Bueno Reci! Ya estás viejo... ¿Dónde estás? Con el nombre de la máscara... ¿Por qué? Porque no sé quién es... Y me llama la atención... Y el hombre... Bueno... Se fue ahí... Con el nombre de la máscara... Así que... Qué bueno... Si andan por Ibiza... En Agosto... Tiene dos sesiones... En High Ibiza... Con una semana de referencia... Digamos que se está enamorando de Ibiza... Así que... Qué bueno... O está trabajando más... En Ibiza... Para producir más dinero... Así que bueno... Chiclines... Si les gustaban estos datos... Si quieren más datos... Boris Bercha... No lo sabéis porque... Estos todos sacaron entrevistas... No hay muchos datos... Recalco... Es muy nuevo... Pero está bueno que esté de moda... Así que... Qué bueno... Quizás... Les junto... Algún par de atietos más... Y les tiramos otro... La semana que viene... Pero algo más podemos hacer... Algo más... Siempre hay... Nos vemos... En el próximo Top... Y que pasen bien... Chao... Compártanle el arroz... Suscríbanse... Y dejen insultos... O abrazos... Lo que sea... Bye...